bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno en este día vamos a ver qué hacer cuando se afloja la cadena o cuando se sale la cadena a todos los comentarios en mi página de muchos de mis seguidores siempre tienen esta pregunta por qué se sale mi cadena por qué se afloja mi cadena por qué se brinca mi cadena y lo vamos a ver en el día de hora hay dos cosas que ocasionan aquí en este papel organiza mis pensamientos hay dos cosas que ocasionan que la cadena se salga la primera es la tensión de tu cadena que es muy importante ahora vamos a ver vamos a ver qué es la tensión qué es lo que estamos hablando esta cadena se salió vamos a ver lo que es la tensión en este tipo de motosierra este es una 350 cruz barna vamos a quitar la tapa para mostrarles vamos a ver una una pequeña anatomía aquí para entender de lo que estamos hablando bueno esta es la tapa de la cadena aquí tenemos la espada o la barra por supuesto que aquí les voy a mostrar a ustedes por supuesto aquí tenemos la cadena y aquí tenemos lo que se le llama el piñón o algunos le llaman la corona esta parte que parece una estrella es el piñón ahora voy a mostrarles algo aquí muy muy importante deje quitarle esta etapa a mi motosierra a esta motosierra no es mía perdón ok aquí vamos a ver los dientes cortantes de esta cadena que pobre cadena ocupa que la filen la usaron sin aceite y les voy a mostrar la causa también porque estas cadenas se se resecan y se queman por falta de aceite muchas veces aquí hay hay dos agujeros en la espada se se fijan ese ese está limpio pero este está tapado y eso es lo que ocasiona que las cadenas se sequen y se queman la falta de aceite se fijan falta de mantenimiento bueno ahora vamos a regresar al punto aquí entonces este es el piñón ahora estas guías estas guías de la cadena son las que van en el piñón aquí aquí les voy a mostrar voy a darles un pequeño ejemplo aquí ok ok ah ahí vemos en la luz y las guías son las que mueven el piñón bueno después de esta anatomía y conocimientos básicos ahora sí vamos al punto esto es lo que les quería mostrar a ustedes aquí este es el pasador del tensionador que es lo que estoy hablando aquí aquí algunas motosierras algunos modelos aquí es el ajuste del tensionador para la derecha se afloja para la izquierda en este tipo de motosierra o en este modelo más bien dicho aquí es el pasador se afloja para el lado contrario de las manecillas del reloj y se aprieta para el lado derecho o sea para donde giran las manecillas del reloj ahora vamos a poner la espada para mostrarles a ustedes lo que estamos hablando el control y y eso es bueno y se acuerdan lo que lo que le dije el pasador del tensionador se afloja para la izquierda y cuando tú haces esto la la espada se mueve más cerca al piñón vamos a poner la tapa está muy mal cuidada estamos o cierre la prestaron y se la descomponieron ok bueno ahora déjenme aquí y necesito ponerme a la orilla por una razón ahora sí llegamos a la luz aquí a a a a a a a cuando ajustas el pasador del del tensionador todo el tiempo con tu mano derecha levantas la punta de tu espada y al apretar tu tapa levantas la nariz de tu espada esto lo haces para que tu espada quede alineada en la posición que debe de estar y no se desgaste, no tenga un desgaste prematuro ya sea tu espada o tu cadena inclusive tu piñón ahora ahora entonces vemos porque se sale la cadena aquí estamos viendo un clásico motivo que ocasiona que tu cadena se salga es que tu cadena está muy floja mucha gente muchos usan la motosierra así y lo que ocasiona es que se sale la cadena ahora vamos a ver cuál es la tensión correcta para tu cadena hay dos versiones en el mundo técnico de las motosierras y se las voy a mostrar en un momento aunque siempre hay que aflojar la tapa para hacer el ajuste ahí está floja voy a hacer mi ajuste y cuando lo haga y cuando lo haga aquí voy a tener que aflojar acuérdense que aunque estoy con mi mano derecha estoy levantando la nariz todo hacia arriba lo levanto todo a tal grado que levanto un poco la motosierra de la mesa se fijan una vez que hago eso entonces esta es la primera versión técnica del ajuste de tu cadena la cadena debe estar colgando así que tu guía que tu guía esté como a la mitad o un poquitito menos de la mitad ok una vez que tengo que tengo eso entonces aprieto las tuercas de mi tapa no tiene que estar super apretado es 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 una vez que sienta la tuerca una media vuelta cuando mucho de apriete ok vamos a probarla ok esta es la primera versión técnica de las escuelas de motores de dos tiempos sobre la tensión de la cadena de tu motosierra la otra la otra es esta la segunda versión técnica es que cuando tú jalas la segunda es cuando tú jalas tu cadena para abajo debes debes de ver tres guías de tu cadena te fijaste cuántas cuántas veo más o menos tres guías que no están tocando tu espada se fijan tres guías donde está mi dedo es una una para la derecha otra para la izquierda no están tocando la espada las otras guías o picos si los quieres llamar están tocando la espada entonces así es como ajustas la tensión en tu cadena teniendo la tensión correcta en tu cadena no hay razón por la cual la cadena se va a botar va a brincar o se va a salir de la espada número dos otra de las razones por las cuales se sale tu cadena es que con el tiempo con el tiempo tu pasador de tensión se gasta se va haciendo chiquito se va desgastando y ya no atora la espada en su lugar o número tres también no solo el pasador pero si no el sistema de tensión es un tornillo con el pasador muchas veces cuando el tornillo o sea el sistema de tensión se gasta entonces ya no pone tensión en tu en tu espada aunque aprietes tu tapa y con la presión cuando empiezan a cortar madera la espada se mueve se mueve y se sale se brinca o se bota como se le diga en tu país bueno ojalá que les haya servido este video abrazos para ustedes y sus familias necesito que me des tu me gustas apóyame apóyame con tus me gustas mantén la campanita prendida suscríbete a mi canal y comparte mis videos y dame tus comentarios no tengo tiempo de leerlos de de contestar todos los comentarios algunos si los contesto pero leo todos los comentarios para saber donde están mis seguidores y ahí seguir enseñando y y como siempre finalizo con la palabra de Dios la oración que es la oración es el hablar comunicarte con Dios como lo haces con con cualquier persona es la comunicación del hombre hacia Dios decirle tu sentir tus sentimientos tus problemas tus deseos tus planes la Biblia habla que Jesucristo era un hombre de oración porque él él oraba constantemente platicaba se comunicaba con el Padre antes de hacer decisiones importantes dice la Biblia que Jesús oraba cuando Jesús atravesaba por momentos difíciles él él oraba y cuando cuando Jesús cuando Jesús iba a hacer milagros él hacía oración eso es muy importante si eres cristiano hay un gran dicho un gran hombre de Dios dijo no me digas qué tan cristiano eres dime qué tanto oras para ver para saber yo qué tan cristiano eres nos vemos en el siguiente video reparación de motores de jardinería adiós para ver